A sólo 10 días de que todos los cubanos celebremos el Día de la Rebeldía Nacional, los granmenses tenemos muchas razones para festejar y reafirmar el compromiso de mantener las conquistas del socialismo y la revolución. Esta vez el pueblo tomó por escenario el Parque Carlos Manuel de Céspedes de la Ciudad Monumento Nacional y en cuadro apretado junto a sus máximos dirigentes, reconocieron el trabajo desarrollado en la prestación de servicios de excelencia de la Biblioteca Pública 1868, con 55 años de fundada a favor del desarrollo intelectual de este territorio. También otorgaron la condición de centro en 26 al Museo de Cera, único de su tipo en el país, institución cultural que por estos días celebró sus 15 años de fundada. La compañía italiana Italsaf, junto a la cadena de tiendas recaudadoras de divisa TRD Caribe, inauguraron esta semana en la ciudad de Bayamo el mercado Agua y Jabón, en el establecimiento conocido como El Potro, citó en el concurrido Paseo Bayamés de la calle General García. El estreno aconteció ante una multitud de personas a quienes mostraron en pasarela la cartera de productos que se comercializarán, con una imagen renovada del establecimiento comercial dedicado solo a la venta de artículos de aseo personal y del hogar. En la isla existen 12 tiendas de este tipo con renglones importados de la comunidad económica europea y con un estándar de calidad de medio a alto, esta vez en beneficio del pueblo de Granma. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.